La verdad es que fue el que les cargó la mano por los dos años. ¿Usted está de acuerdo en el momento para mascotas de la chatarra y en incrementar a dos precios el impuesto para la vivienda? ¿Cómo lo dice el federal? Mira, yo pienso, el tema, por ejemplo, lo que pasa es que lo vemos por separado. No vemos la cadena, es lo que yo le planteaba a los compañeros. A ver, comida de chatarra. ¿Quienes consumen comida de chatarra? Realmente los consumen los más ricos, o sea, la base de la dieta de los ricos de la clase media de este país son papitas y cucharadillas. ¿Por qué es el nombre? Es para la gente que su dieta calórica es más importante. La gente no tiene los ingresos suficientes, ya se toman un refresco con algo. Eso es un primer tema. Un segundo tema es, tú ves una bolsa de papitas y dices, ah, pues sí, que paguen más. Ok, nomás hay que tomar en cuenta que no es una sola de las empresas que genera la bolsa de papitas que compra el 18% de producción de papas que tiene el país. Entonces, si le subimos un impuesto, pues vas a tener que buscar dónde te la venden más barato y vas a dejar de comprarla aquí, tratar de buscar exportar y exportar. ¿Qué es el tema de la obesidad? Yo pienso que, yo creo, bueno, en el tema del público de chatarra, yo creo que lo que debemos de hacer es tener una estrategia más amplia en el tema de la obesidad, exclusivamente subiendo el impuesto a la comunidad de chatarra. Y en el tema de las mascotas, pues también es una mentira que solo los ricos tengan mascotas, por Dios, o sea, hay 25 millones de mascotas en el país y no necesariamente solucionan la clase alta. Pero además hay un punto más grave que eso que yo estoy defendiendo, el tema de, por ejemplo, las personas invidentes. Tenemos medio millón de invidentes, la mayor parte de ellos están en perros lazarillos, que los guían. Ahora tienen problemas de su afectación física, pero ahora les vamos a currar un impuesto de 16% por mantener, de analizar la reforma en todo su contexto, no solo particularidades que lamentablemente la pueden llegar a corregir, pero que no resuelven el problema de una reforma. Para ver cómo podemos continuar con nuestro país, que ya lo habíamos mostrado en anteriores administraciones que sí se puede. Muchas gracias y le paso aquí la voz a Turek aquí, el senador Rufo. Gracias.